Amor, sé consciente de tu respiración, inhala, sostén y exhala. Ve cerrando tus ojos amor, sé consciente de tu respiración, cierra tus ojos, respira. Amor, eres tal como Dios te creó. Amor, honra hoy a tu ser y no rindas culto a las imágenes que fabricaste para que fuesen el Hijo de Dios en lugar de lo que Él es. Amor, en lo más recóndito de tu mente, el Santo Cristo en ti espera a que lo reconozcas como lo que tú eres. Y mientras no lo reconozcas y Él siga siendo un desconocido para ti, seguirás perdido y sin saber quién eres. Inhala amor, sé consciente de tu respiración. Suelta, sé tú mismo, cree en ti, cree en los dictados de tu corazón. Cree que eres tal como Dios te creó. Si eres tal como Dios te creó, sé tú mismo. Busca en tu silencio tu ser y encuéntralo. Él te salvará. Él te salvará de todos los ídolos que has inventado. Cuando lo encuentres, comprenderás cuán indignos son tus ídolos y cuán falsas las imágenes que creías ser. Cree que eres tal como Dios te creó, amor. Da hoy un paso hacia la verdad al abandonar los ídolos y abre los brazos y el corazón y la mente a Dios. Respira, amor. Confía. Eres un ser maravilloso, amor. No te pongas a ti mismo a cargo de todo esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos. Respira, amor. Sé tú mismo. Cree en ti. Nunca solicites el instante santo después de haber tratado de eliminar por tu cuenta todo el odio y temor de tu mente. Estira tu mano, amor. Y cógete de la mano del Espíritu Santo. Agarra fuerte la mano del Espíritu Santo. Él te conducirá por caminos certeros, seguros. Respira, amor. Confía. La función del Espíritu Santo es acompañarte. Tu papel consiste únicamente en comunicarte con Él. Respira profundo amor. Tú sigues siendo tal como Dios te creó. Las apariencias no pueden reemplazar a la verdad. La salud no puede trocarse en enfermedad. La muerte no puede suplantar a la vida ni el miedo al amor. Nada de eso ha ocurrido y si tú sigues siendo tal como Dios te creó. No necesitas otro pensamiento que este para permitir la redención. La redención que viene a iluminar al mundo y a liberarlo del pasado. El poder sanador de la idea de que eres tal como Dios te creó. Amor. Es la cuna de todos los milagros. Soy tal como Dios me creó. Es la gran restauradora de la verdad, de la conciencia del mundo. Amor. Amor. Soy tal como Dios me creó. Confía. Amor. Cree. Eres tal como Dios te creó. Amor. 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 Respira profundo, regresa a ser lo que eres amor, suavemente, se consiente de tu respiración y regresa a ser. Respira profundo, regresa a ser.